Los festivales y algunos eventos que antes eran masivos, hoy se realizan vía streaming. Será el caso de la Fiesta Nacional del Tambo, que va por su edición número 61. Habitualmente la sede es James Cry. Y bueno, se va a realizar este sábado de una manera completamente diferente. Por eso vamos a hablar con el organizador Gustavo Ruiz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Germán Ghiachero te saluda. ¿Qué tal Germán? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, Gustavo. Gracias por atendernos. Va a ser transmisión, aclaro, de Canal 20. Contanos un poco de qué se trata esta edición, Gustavo. Sí, tal cual. Vos la recién la presentaste muy bien. Y bueno, es una fiesta de 61 años de antigüedad, la cual el club no se podía permitir no hacer esta edición. Por lo cual fuimos buscando la alternativa para hacer esta fiesta virtual. Y después, bueno, pudimos sumar a Cedai, que también nos acompañe en una edición más para todo el mundo que pueda estar en su casa y disfrutando de esta fiesta del tambo, ¿no es cierto? Como nos ha complicado en un montón de cosas, también nos resuelve algunos problemas, como por ejemplo el de los artistas que tenían que viajar de una distancia para llegar a nuestro escenario. Entonces, bueno, hemos podido sumar a las fiestas tradicionales algunas cositas que van a poder disfrutar este sábado, ¿no es cierto? Tenemos la participación de Doña Jovita, que para nosotros es un honor poder contar con ella en nuestra fiesta. Y bueno, también el sábado van a poder disfrutar de un grupo salteño, de folclore, que también va a estar presente en esta edición, aprovechando que no tenemos la dificultad de la distancia, ¿no? Y bueno, más allá de los espectáculos, digamos, la materia de espectáculos, que también contamos con las voces de Jakra de aquí de James Craig, que nos han acompañado los chicos, también contamos con algunas perlitas, y ya te anticipo, por ejemplo, un jugador de básquet de la Generación Dorada, que ha dejado un mensaje para los jugadores del básquet del Club Chañales. Entonces, hemos ido mutando un poquito más en esta fiesta, tanto para reinas como actividades que está haciendo el club en la pandemia, charlas y demás por el tema del básquet, como han ido haciendo todos los clubes de la zona, ¿no es cierto? Y también mostrar un poquito el cambio estructural que ha realizado la institución en los últimos años, ¿no es cierto? Hemos cambiado la superficie de parque, por pisos flotantes, se han hecho varias obras en el club, que no se hacen todos los años. Entonces, bueno, hemos aprovechado en esta oportunidad para poder mostrarle al mundo cómo trabaja el Club Deportivo Chañales, ¿no es cierto? Más allá del homenaje al tambero, que era lo tradicional que se viene haciendo en cada una de las ediciones. Uno de los atractivos habitualmente de este tipo de eventos es la elección de la reina, o de la soberana, de la fiesta, de esa festividad. En este caso, ¿eso no se va a poder realizar o se realiza de otra forma? No, no. La institución decidió no hacerlo porque, bueno, cuando uno elige una soberana que lo va a representar durante todo el año y demás, tanto Luciana como Briana como Elina, que fueron sus princesas, no tuvieron oportunidad de viajar el año íntegro. Y entonces fue un poco lo que se puso en la mesa, en discusión, digamos, en comisión. Y, bueno, la institución decide prolongar un año más, esperando de que podamos volver a la normalidad de las fiestas, en donde sean con público y que las delegaciones nos puedan venir a visitar, y nosotros podemos ir a visitar cada una de sus fiestas, ¿no es cierto? Si bien ya en la modalidad actual viene siendo esto de hacer algo virtual, pero, bueno, las chicas por ahí tienen que tener, o pensamos que tienen que tener, la oportunidad de poder viajar y poder hacer las amistades y todo lo que significa representar a la institución, representar a la fiesta del tambo, representar a la localidad, para, bueno, que puedan disfrutar su año íntegro de reinado. Gustavo, recordemos entonces, la transmisión puede ser seguida por Canal 20, ¿y de qué otra forma? La transmisión puede ser seguida por Canal 20, hemos conseguido coordinar los horarios, entonces, a partir del sábado, a partir de las 21 y 30 horas, nos van a poder seguir por streaming, por Facebook, por las páginas de la institución, del club, y van a poder seguirla también por Canal 20, que, bueno, el canal ánimo que tenemos habitualmente en cada una de las ediciones de la fiesta nacional del tambo, y por suerte lo podemos sumar. Gustavo, te agradecemos y el mayor de los éxitos en esta edición, un poco especial, ¿no?, en función de este contexto. Un abrazo. Gracias, Germán. Un abrazo. Y sí, realmente, vos lo decís, es especial, pero la antigüedad de la fiesta requiere usar un poco el insomnio. Las fiestas populares tienen un gran sacrificio atrás para poder organizarlas, y años tras años seguir festejando, y en este caso, homenajeando a la actividad del tambo, que no para los 365 días del año. Entonces, bueno, la institución sigue con la misma política de poder dar capacitaciones, de poder pasar un momento agradable, y de que la familia, el pueblo en general, de la región, en este caso, al mundo inclusive, podamos disfrutar de esta fiesta. Gracias, Gustavo. Gracias, Germán. Déjame, por último, la invitación. Yo sé que ustedes tienen las promos y posiblemente podamos ver algo de eso, pero a los que nos estén viendo y escuchando, sábado 21, 21 y 30 horas, por la pantalla de ese danza, van a poder disfrutar del estimo que vamos a estar en las dos horitas de un programa realmente interesante. Gracias. Entonces, repetimos, sábado 21, 21 a 30 horas, esta edición especial de la Fiesta Nacional del Tambo. Gracias. Muchas gracias.